¿Cómo conjugar y usar SER y ESTAR en español? En este video aprenderás las diferencias entre los verbos SER y ESTAR en español y cómo usar ambos verbos en oraciones para describir cosas, estados, hablar de lugares y más. ¡Comencemos! ¿Cómo conjugar los verbos SER y ESTAR? SER y ESTAR son verbos irregulares en español, lo que significa que no siguen las reglas para verbos regulares sobre mantener la raíz del verbo y modificar sólo su terminación, conjugando el verbo SER en español. Yo soy, tú eres, vos sos, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos son. Conjugando el verbo ESTAR en español. Yo estoy, tú estás, vos estás, él está, ella está, nosotros estamos, Vosotros estáis, ustedes están, ellos están. ¿Cuándo y cómo usar SER y ESTAR? SER indica un estado permanente, mientras que ESTAR indica un estado transitorio. Ambos verbos se pueden usar con adjetivos, pero el significado de las oraciones difiere un poco. Sobre apariencia física de las personas. Ella es delgada. Aquí usamos ES porque luce delgada generalmente. Ella está delgada. Aquí usamos ESTÁ porque ella está delgada ahora y quizás antes no. SER se usa para cualidades generales y ESTAR para cualidades que cambian. El agua del lago es fría. El agua es fría todo el tiempo. El agua del lago está fría. En este momento está fría, pero quizás no estaba así antes o cambie después. SER se usa para personalidad y ESTAR para estados de ánimo. Juan es alegre. Él suele ser alegre la mayoría del tiempo. Juan está alegre. Él está alegre en este momento. Quizás no lo estaba antes. SER se usa para lugares de origen y ESTAR para indicar localización. Yo soy de Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos o nací en ese país. Yo estoy en Estados Unidos. De viaje o de visita en Estados Unidos por ahora, pero quizás soy de otro país. SER se usa para hablar de días y horas, mientras que ESTAR se usa para años, meses, estaciones del año y temperaturas. Hoy es lunes y son las 10 de la mañana. Estamos en enero y está frío porque estamos en invierno. SER también se utiliza con ocupaciones y para establecer una relación con adjetivos posesivos, mientras que ESTAR se usa para acciones en progreso. Nosotros somos ingenieros. SER más ocupaciones. Él es mi hermano. SER más un adjetivo posesivo. Ellos están estudiando. ESTAR más gerundio o acción en progreso. USANDO SER Y ESTAR EN UNA CONVERSACIÓN SENCILLA Hola Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy enferma, pero ya estoy mejorando. Veo que estás agotada. Tú eres muy alegre. Es que me resfrié porque fui a nadar y el agua del lago está muy fría. Entiendo, debe ser porque estamos comenzando el invierno. Por cierto, el lago es hermoso. Es un lago muy bonito. ¿Sabes qué hora es? Son las 2 de la tarde. Bien, debo irme. Hasta pronto. Adiós. Hemos terminado. Esperamos que este video te sirva. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!